Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por el aprecio Chabotirita, gato del monte, hueco la gata que te alumbró Con ese cuero, tan amarillo, y manchanderas cuales te veo Chabotirita, gato paseo, hueco a un helado, me voy tantar Allá en el monte, bonita, espero, para hacer chuntas de caimorán ¡Arrua, palma, Galicia! ¡Gracias! ¡Sáquen, saquen los velares, no importa que se arrogan! La otra noche, tuve el baile, una escuela ya no muero Y yo era un gallo, arrastrón de dara, a una murisa y tatuaron ¡Arrua! 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 No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. No me quitaras de ver gozar y por el aire pudiera volar. ¡Gracias! ¡Gracias!